Y la idea es tener una experiencia que nos puedan dar distintas visiones de cómo enfocarnos, cómo proyectarnos, cómo crecer, cómo posicionar nuestro producto en el mercado. Y espero recibir muchos consejos y mejorar mi modelo de negocio. A superar, a mejorar los proyectos en los que estamos, a escalar obviamente, y contentos, felices de esta oportunidad. Y creo que esta es la gran oportunidad para que muchos empresarios puedan unirse, puedan potenciar sus negocios. ¡Gracias! ¡Gracias! Me voy muy llena de ideas, más clara también en mi negocio. Mucha información, muchas ideas. Tengo tarea para la casa, pero contento, feliz. La experiencia de ayer, yo estaba muy nerviosa y hoy día mi hija fue un pilar fundamental. Nos salió extraordinario. Este es un proyecto buenísimo. Te toman, te absorben y te empujan hasta lograr el objetivo. Y hoy día siento que lo he logrado. O sea, voy pero feliz, feliz, feliz porque me siento renovada, me siento otra persona. Sin duda, ya como tercer día, viendo lo que fueron los dos días anteriores, en mi caso particular, siento y viví una evolución. Mucha información y ahora trabajar no va. Eso queda. Gracias. Gracias. Están súper buenas las capacitaciones, jóvenes emprendedores de la región. Vamos a tirar parrilla. Esta región está llena de buenas ideas y con un poquito de la información adecuada podemos materializarlas, manifestarlas en el mundo real para hacer el aporte que trajimos. Sí, eso. Está muy fuerte la idea de que no hay trabajo en la región, de que no hay trabajo en las comunidades y en los pueblos. Y si hay, como que tenemos que hacer nuestro trabajo y ver qué es lo que queremos hacer. A lo que vinimos. Gracias por ello y encontrar estas plataformas que están buenísimas para capacitarnos y tirar parrilla con los suelos. He vivido una evolución desde que llegué hace dos días, al primer día del Camp, hasta hoy día totalmente significativa y creo que ha sido una experiencia súper importante y súper motivante para seguir trabajando y para ser más rentable mi empresa. ¡Gracias!